Román el Chocolatito González regresó al cuadrilátero pero lleno de gloria dando cátedras magistrales de boxeo y también volviéndose tendencia y noticia este fin de semana ya que el Rey Martínez no pudo más que caer rendido ante nuestro Román el Chocolatito González con cartulinas de 118, 110, 117, 111, 116 y 112 así ganaba Román el Chocolatito González a Rey Martínez y también mencionando de que cada vez que se anunciaba a Román el Chocolatito González se decía la leyenda viviente nicaragüense porque ya con estos récords de 51 victorias, 41 por la vía rápida, 3 derrotas se impuso ante el Rey Martínez este fin de semana ya que ahora a partir de esto hay muchos fúgiles interesados en ir contra Román el Chocolatito González pero realmente Román el Chocolatito González solo quiere ver esa trilogía aproximarse cada vez más será que este es un aviso para el Gallo Estrada de que Román está preparado al 100 para darlo todo para la trilogía y llevarse la victoria muchas felicidades a Román el Chocolatito González y nosotros estaremos al pendiente de cuando vuelva a nuestro país no se preocupen que nosotros estaremos llevándole toda la información de cuando regrese nuestro tetracampión ¡Gracias!